Hola chicos, sí, muy buenas. Hoy quería hacer un vídeo un poco diferente. Un vídeo en el que explicar por qué no contesto a unas ciertas preguntas y por qué no deberías de volver a hacerlas. ¿Sabes? A lo largo de estos años, los que llevo haciendo vídeos para YouTube, la gente me hace muchas preguntas, siempre, muchas preguntas. Y hay algunas que se repiten muchísimo. Normalmente la gente hace vídeos en plan preguntas y respuestas para contestar a estas preguntas, pero yo te quiero contar por qué no contesto a estas preguntas y por qué no voy a contestar. Vamos a empezar por la primera para que entiendas a lo que me refiero. ¿Qué cámara tienes? ¿O qué cámara usas? Bueno, es una pregunta muy típica. Muy típica que la gente le hace no solo a gente como yo, que estamos en YouTube, sino a fotógrafos profesionales y mucha gente se fija en la cámara que usan. Y siempre preguntan, ¿pero qué cámara es? Es que no pude ver el numerito y no estoy seguro si es la Nikon D810 o la 610, por decir algo. Mira, muy pocos fotógrafos te contestarán a esta pregunta por varios motivos. Pero más que nada, porque por un lado puede parecer como un fotógrafo mal educado. Mira, le he hecho una pregunta y no me contesto, me contesta mal. Y yo creo, claro, no puedo hablar de parte de todos los fotógrafos en el mundo, pero yo no contesto a estas preguntas más que nada para evitarte malos rollos. En el sentido de que esta información primero no te sirve de nada. Porque si, por ejemplo, disparamos los dos en RAW, independientemente de la cámara que tienes tú y la cámara que tengo yo, al final tenemos el mismo archivo, ¿vale? A partir de entonces depende de cómo lo editamos. Pero es que antes de esto depende de cómo disparamos, que llegaremos también ahí. Pero prácticamente puedes conseguir la misma exposición con cualquier cámara. Es verdad, alguna llega hasta ISO 1600 y la otra llega hasta ISO 104.000 no sé qué. Sí, es verdad. Pero el concepto es muy diferente. Yo creo que puedes sustituir esta pregunta con otra que te puede aportar realmente algo. Vamos a intentar algo. Vamos a cambiarla por ¿Por qué prefieres esta cámara y no la otra? O ¿Por qué has escogido esta cámara en vez de cualquier otra del mercado? Ahora, esta pregunta te puede aportar algo. Yo te puedo decir, porque para mí, digamos que me he comprado una 7D Mark II. Y me puedes decir, vale, pero ¿por qué no has comprado una 6D que tiene full frame, que tiene un sensor completo y te has comprado una 7D Mark II? Te puedo decir, pues mira, es que yo me dedico al deporte, entonces lo que más me interesa es más velocidad y al mismo tiempo un sensor con recorte me ayuda porque así me acerca más la imagen y no tengo que usar un objetivo más tele, ¿no? De más distancia focal. Ahora, esta respuesta te da unos motivos reales de por qué esta cámara. Volviendo a la pregunta original, ¿qué cámara tienes? La respuesta de esta cámara lo que te puede aportar es lo siguiente. Vale, imagínate que te digo, yo tengo una 1DX. ¿Qué te aporta esto? Primero, primero, te dice que es mentira. Te dice, bueno, yo tengo una 1DX, tú tienes una 550D, por lo cual jamás podrás hacer fotos como las mías. Y claro, eso se te queda en tu mente. Y tú piensas que la única forma de hacer mejores fotos es cambiar de cámara, lo que es mentira. Segundo, lo que pasa es que tú preguntas qué cámara tiene él y automáticamente descartas la posibilidad de que tu cámara, la cámara que actualmente tienes, puede ser mejor que la suya en tu caso. ¿Ok? Esto es importante saberlo. Porque si a ti te gusta hacer fotos de baloncesto y tienes una 5D Mark II o Mark III, sí, es una cámara de sensor completo y como características es mejor que la 7D clásica, por ejemplo. Pero sí, vale, es mucho mejor. ¿Pero tiene esta velocidad? No. ¿Tiene extrapidez de enfoque? Igual no. Entonces, ¿es mejor que la tuya? No. Puede costar más, puede estar en una gama más alta, puede ser más nueva, pero no es mejor que la tuya. Por lo cual, la pregunta correcta en este caso sería, ¿por qué prefieres esta cámara en vez de la otra? Vamos a la siguiente pregunta. Ahora, esta me encanta. Es una pregunta a la que contesto muchas veces, pero simplemente porque me es más fácil contestar que explicar por qué no te quiero contestar. ¿Qué ajustes has usado en esta toma? Bien, primero, ¿por qué esta pregunta no tiene sentido? Mira, ahora mismo este video se está grabando con una velocidad de obturación de un cincuentavo del segundo, diafragma 5.6 e ISO 640. Y puedes decir, ¡ay, qué video más chulo! Vale, tú te pones a grabar un video, pones esos ajustes y el video te puede salir muchísimo más oscuro o muchísimo más claro. Igual, lo que crea el look de este video que más te impacta depende del objetivo. Igual depende de la luz que uso, pero tú no me has preguntado de la luz que uso. Tú me preguntas de los ajustes que he usado en la cámara. ¿Ok? O no me has preguntado cómo he expuesto, no me has preguntado cómo he editado la foto o por qué he usado estos ajustes. Me has preguntado qué ajustes uso. Entonces, lo que va a pasar es que tú te creas dentro de ti un falso sentido de seguridad de que, ¡ajá! Él trabaja así, pues la próxima vez voy a grabar video con estos ajustes. Y te aseguro, no que puede que no te salga igual de bien, no. Yo te aseguro de que no va a salir bien, porque los ajustes se deciden en el momento según la situación. ¿Qué pasa? Pues que ahora si me haces una foto con unos ciertos ajustes, si yo cambio una luz un poquito, automáticamente estos ajustes ya son incorrectos. Si damos la vuelta a la cámara y yo me pongo al otro lado, son totalmente diferentes. Si vamos a exteriores, son diferentes. Si es media hora más tarde hacer la foto, los ajustes ya son totalmente diferentes. Si pasa un avión un poquito más grande, pues igual puede influir a la luz, ¿sabes? O una nube. Ya los ajustes cambian. Por lo cual, la pregunta que has hecho otra vez no te aporta una información útil, sino que te distrae de lo que es realmente importante. Ahora, podemos sustituir esta pregunta por otra, que sí va a mejorar muchísimo nuestra forma de pensar y realmente nos va a aportar una información de calidad. Por ejemplo, ¿cuál ha sido el proceso de conseguir esta fotografía? Bueno, pues entonces te puedo decir nada respecto a los ajustes de la cámara, pero todo sobre cómo conseguir esta foto. Por ejemplo, pues mira, miré en internet a qué hora es la puesta del sol y busqué una posición donde puedo tener un horizonte de montañas y calculé a qué hora exactamente este sol se va a esconder detrás de las montañas y voy a conseguir una luz de puesta del sol, pero sin el sol, para conseguir esta foto, ¿no? Entonces, si tú vas ahí, puede que uses diferentes ajustes, pero jugando con la cámara vas a conseguir buenos resultados y muy parecidos a lo que he conseguido yo. Esta información es muchísimo más útil. O puedo decir, he usado un softbox grande para suavizar la luz en la cara y de esta forma no distraer la atención del que está viendo la foto de la cara del sujeto. Y quería llamar más atención con la expresión, ¿ok? No te estoy diciendo qué tamaño es el softbox, qué hizo, he utilizado, qué potencia de luces. No te he contestado a esta pregunta, pero mi respuesta te ha aportado muchísimo más. Mi respuesta realmente te ayuda a mejorar tus fotos o a conseguir el tipo de foto acabo de escupir, ahora mismo suele pasar. Pues mi respuesta te ayuda a conseguir lo que tú realmente buscas. Ahora, si yo te digo, hizo 100 diafragma, 8 velocidad, 1 ciento sesentavo del segundo usando dos flashes de 250 vatios, te voy a responder técnicamente bien a la pregunta. Ahora, tú aunque te compres los mismos flashes, la misma marca, el mismo modelo, la misma potencia, los mismos softbox, la misma cámara, el mismo objetivo, los mismos ajustes, es muy probable que no consigas la misma foto porque la distancia entre el sujeto y el fondo es diferente, ¿no? O sea, es muy diferente pedir estos datos que pedir que te expliquen el proceso de esta fotografía. ¿De acuerdo? Creo que ya vas pillando el rollo. Vamos a la siguiente pregunta que tengo preparada para ti. Después del proceso de producción de una foto, un video o lo que sea, viene el proceso de postproducción. Y ahí también hay muchas preguntas parecidas, como por ejemplo, ¿qué ajuste preestablecido has usado en Lightroom? O ¿qué acción de Photoshop has utilizado para conseguir esta foto? Un poco de lo mismo. Porque yo puedo utilizar un prejuste. A ver si lo digo bien. Porque yo puedo usar un ajuste preestablecido en Lightroom o una acción de Photoshop. Trabajar con la misma foto. Por ejemplo, te puedo enviar un archivo arado. Podemos trabajar los dos con este archivo arado. Los dos con estos ajustes. Y aún así conseguir diferentes fotografías. ¿Sabes? Ahora, si tú me dices, Oye, Julián, cuéntame un poquito más sobre el proceso de edición de esta fotografía. O cuéntame un poquito más sobre cómo has editado este video para conseguir este look. Entonces, ya sí que te puedo decir, Pues mira, para conseguir este look, yo he aumentado bastante la nitidez del video. O la nitidez de la foto. O he reducido la nitidez de la foto para poder crear un look más acorde a lo que es la película fotográfica. Porque son menos nítidas normalmente. Tienen un poquito más de grano. Por eso le he añadido el grano. Pero he añadido tanto grano. Tanto contraste por esta y esta razón. Entonces, de la misma forma que con la pregunta anterior, pues no te he contestado técnicamente bien a la pregunta. Pero te he dado la respuesta que tú realmente necesitas. Entonces, la próxima vez cuando ves una foto en un foro o en una página de Facebook de un gran fotógrafo, no le preguntes, Oye, ¿qué objetivo has usado? O, ¿qué ajustes has usado? O los datos EXIF. Muchas veces lo respondo o lo respondemos simplemente para evitar dar esta explicación complicada. Pero, de verdad, decirte qué ajustes para establecer los usos en Lightroom, sinceramente, yo no uso. O si uso, perdona, miento, uso, pero son míos. O sea, yo hago una sesión de fotos con estas luces en este estudio, con la cámara X, y creo mi ajuste preestablecido. Cojo la primera foto, la trabajo, y sincronizo todas. Entonces, luego paso por cada una de ellas, y la cambio un poquito, según el look que quiero crear. Pero en la siguiente sesión, yo sigo teniendo el mismo ajuste porque me sirve. ¿No? Y yo, si te lo paso, no va a funcionar con tu setup, con tu montaje de estudio. Esto es muy importante saberlo. Entonces, empieza a preguntar, ¿cómo has conseguido que el sujeto llame tanto la atención? ¿Cómo has pensado a la hora de editar esta fotografía? Ahora, esta pregunta es muy diferente. Vamos a ver la última pregunta que tengo preparada hoy. Son preguntas de tipo, Julián, ¿qué es el diafragma? O Julián, ¿cómo se usa el diafragma? O aún peor, hay mucha gente que empieza sus mensajes como, Julián, gracias por lo que haces. He visto todos los videos que has subido en YouTube, pero quería preguntarte ¿cómo hacer una foto de larga exposición? Entonces, si yo he hecho dos o tres videos sobre esto y tú me dices que has visto todos los videos que tengo subidos y me preguntas, ¿quieres que yo te lo explique a ti personalmente? Esto es un poco como una pequeña ofensa porque es como decir, mira, yo no me voy a esforzar para poner las palabras claves en el buscador de tu canal, sin embargo, te voy a escribir un mensaje para que tú te tomes el tiempo de explicármelo a mí de la misma forma que espero que te tomes el tiempo para explicárselo a las siguientes 500 personas que te van a hacer la misma pregunta. Entonces, vamos a hablar de forma muy clara. Primero, busca la información básica. Cuando encuentres la información básica, si hay algún aspecto que no entiendes, como por ejemplo, ¿por qué con un diafragma más abierto perdemos nitidez de la foto en la foto? ¿O por qué cuando cerramos el diafragma de todo la foto se supone que tiene que ser más nícita pero es un pelín menos nícita que por ejemplo en F8? Ahora, esta es una pregunta que se hace a una persona después de haber buscado información, después de haber hecho unas pruebas y merece la pena contestar a esta pregunta y contesto esta pregunta y los demás contestarán a esta pregunta si saben y si no saben lógicamente que no. Pero, a lo que te voy es que si tú no te tomas el tiempo de investigar, si tú no te tomas el tiempo de entrar en el canal no en el mío concretamente pero también en el mío porque si ves este vídeo supongo que formas parte de mi canal de YouTube por lo que muchísimas gracias pero hay un buscador y tú ahí puedes escribir las palabras claves por ejemplo Lightroom o ajustes preestablecidos o objetivos estabilizador de imagen hay un vídeo en el que solamente te explico cómo funciona el estabilizador de imagen de un objetivo ¿vale? Tengo subidos casi 500 vídeos y y si uno no se toma el tiempo de hacer esta búsqueda muy probablemente no yo sino nadie le va a dar una respuesta lo más importante es buscar la información que puedes encontrar fácilmente probar experimentar y si hay algo que no entiendes si hay algo que no consigues cuando haces la pregunta cuando la persona se da cuenta de que lo ha buscado pero mira al no entender este pequeño detalle no le ha funcionado pues tengo ganas de ayudarle tengo ganas de contestarle bien y de darle los detalles porque veo que se ha esforzado para conseguir algo pero no le ha salido bien porque se ha perdido un pequeño detalle me encantaría poder ayudarle y con esto no te quiero decir solamente cómo pienso yo sino cómo piensa la mayoría de la gente que recibe un montón de mensajes preguntas y correos electrónicos a diario cómo piensa una persona así y cómo una persona así puede ayudarte no es cuestión de mandarle un mensaje sino de hacerle una pregunta relevante ¿de acuerdo? espero verte ayudado con estos consejos y espero poder transmitir esta forma de pensar que diferencia una persona que puede llegar al éxito y otra persona que bueno está ahí intentando hacer algo pero que muy probablemente no llegará a ningún lado porque la forma de pensar es inadecuada no puedes basarte en qué cámara uso para decidir si tú puedes llegar lejos o no puedes llegar lejos es más te puedo decir algo ahora ya que ha pasado este esta fase te puedo contar esta anécdota hace un tiempo me robaron la cámara me robaron la cámara y la cámara era pues la cámara que tenía entonces me quedé sin cámara lógicamente me puse triste y tal y dije me sentí como como que como que eres un programador y te cortan las manos o sea ¿cómo vas a trabajar sin cámara? pero tenía otra cámara tenía una 40D y durante varios meses yo estaba utilizando esta 40D y bueno pues cuando necesitaba hacer un trabajo serio pues siempre había algún amigo que me prestaba su cámara y después ya me compré otra cámara que no esperaba comprarme tan pronto una cámara de un de gama bastante más alta de la que hablaremos más adelante pero no esperaba comprarme esta cámara pero he consiguido comprarla el tema es que al no tener esta cámara tan buena cuando tenía una cámara digamos mediocre porque muchos dicen que una 60D es mediocre ahora ¿me impedía esto hacer buenas fotos? creo que no cuando me quedé sin esta cámara en vez de subir a una cámara mejor bajé a dos modelos más atrás a una 40D ¿me impedía esto hacer buenas fotos? no es más hice unas fotos de paisaje impresionantes que no me lo esperaba de esta cámara solo 10 megapíxeles solo 10 megapíxeles son suficientes dices que no no pero es que los profesionales siempre decís eso no yo llegué a utilizar esta cámara porque no tenía otra por lo cual si tú tienes una Nikon D610 y yo estaba utilizando una Canon 40D y tú consigues peores resultados ¿será por la cámara? yo creo que no piensa en estos aspectos de la fotografía en estos aspectos de del aprendizaje porque hago este vídeo con el único fin de ayudarte de motivarte y de orientarte a la hora de hacer preguntas y a la hora de aprender a la hora de pensar y y buscar información espero que este vídeo haya sido útil en la descripción te dejaré algunos enlaces y asegúrate de compartirlo porque creo que va a ayudar también a otros amigos fotógrafos que tienes y además me harás un gran favor si compartes este vídeo por las redes sociales te lo agradezco muchísimo de verdad esto ha sido para hoy nos vemos en el siguiente vídeo y hasta la próxima chao